Hola a todos máquinas y maquinotes y bienvenidos un día más a mi canal y bueno, como veis en vuestras pantallas, aquí os traigo un nuevo let's play como estáis viendo, Splinter Cell Blacklist, el último juego de la saga Splinter Cell y sí, sé que me dejo juegos por jugar de esta saga pero he decidido subir esta directamente porque es la última y como ya sabéis todos, es un juego que se caracteriza por ser muy lento pensarse mucho los movimientos a seguir y yo creo que se os haría muy pesado subir toda la saga, por decirlo así así que he preferido subir este último juego cuando termine este juego, pues daré por finiquitado esta saga y el resto de ellas, pues la jugaré yo por mi parte porque como digo, yo creo que se os va a ser muy pesado a la hora de verlo ya que como digo, son juegos muy largos y muy pesados de ver y que tienes que pensar mucho los movimientos, etcétera, etcétera así que he tomado esta decisión, espero que la respetéis y bueno, si queréis que suba los juegos anteriores a este me lo decís y punto, no tengo ningún problema si veo que hay gente que quiere que lo suba pues lo mismo me animo y lo subo también así que nada, vamos a empezar a jugar pulsamos tecla dificultad pues normal como siempre en todos los let's play de Splinter Cell lo juego con mando de Equipos 360 ya que los últimos juegos que he estado subiendo de Splinter Cell los he jugado con teclado y ratón y este quiero jugarlo con mando a ver que tal se maneja así que sí, elegir vale seguridad, acuda enseguida tenemos un código de... os daremos caza a todos uno por uno, hijos de puta América irá por vosotros no hará falta, general nosotros iremos a América a tomar vientos así, a sangre fría, Blas ala bueno, ahí vemos a... el contrato prohíbe las armas dado el tipo de misión voy a bajar la buque si no me queda sortísimo el general McGowan pero... a lo mejor esto te consuela es un recuerdo que traje de Indonesia gracias Vic pero si necesito un carambit en reconocimiento aéreo algo va muy mal quién sabe cómo va Charlie con el teléfono lo siento estaba dando los últimos toques a esta maravilla la señal se salta a cualquier rastreo ¿para qué? para que no nos mangoneen los de defensa por eso estás aquí, hijo Sam la pistola andando enviando vale, por lo visto están enviando a internet el vídeo de la matanza que han hecho equipos aquí Rey estamos listos León todo listo están subiendo el internet por dicho caballo listo madre cómo está eso de C4 Reina listo guay fijaros está lleno de misiles algo más jefe dile a Sara que estaré sin contactar algunos días Sara sigue soltera ¿no? la hija de Sam no tomaré eso como un no y déjale hackear la red de la base somos invitados pues que no me lo pongan tan fácil vídeo subido lo tengo claves del sitio F 40 días para caducar venimos abatidos dejadle vamos bloquead todo y salid la lista negra comienza la lista negra comienza ahora ahora torre de Andersen aquí Paladín 02 permiso para despegar ¿me recibís? ¿cómo sería en inglés? ¿no hay radio? la radio funciona bien torre de Andersen aquí Paladín 02 solicitando permiso para despegar del helipuerto Alfa 9 vale hay prisa a la mierda el protocolo ¿tienes prisa por llegar a tiempo a la partida de póker de McGowan? ¿cómo crees que pago el helicóptero? que sorpresitas mejor dicho eso vais a ver dejadle ahí morí por la causa 7 16 15 14 13 equipo Bravo informa adelante y pum maldita sea mayday 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 Paladín 02 estamos cayendo sujétate casi un acerrizaje suave bueno podría haber sido peor podría haber sido mucho peor ojo que para para conducir un bicho de esos machos madre mía conducir un helicóptero macho tiene que ser la leche eso sí bien que ayúdame estoy atascado el teléfono de Charlie ¿dónde estás? escondido bajo un camión con mi portátil hoy chicos los canales de radio han caído será un inhibidor de señal creo que está al noroeste vuestro vale o sea que ir a por el inhibidor vale vamos aquí ir a por él para que se restablezcan se restablezcan las comunicaciones vocaliza vocaliza vale bueno ya sabéis que esta saga se caracteriza por tiene unos gráficos increíbles y este no es menos como estáis viendo madre que guapo tío el agua sin palabras la agua está muy bien bueno en general ya sabéis que que esta saga se ha caracterizado como vuelvo a repetir por los gráficos y fijaros o sea muy 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 visualmente visualmente muy guapo visualmente es agradable la vista eso es de rueda ui va que se cae ese para que no te levanten el machote y la rueda todavía sigue rodando las luces las luces de tu equipamiento brillan cuando estás oculto en las sombras o sea que eso quiere decir que me pueden ver lógicamente no te vuelvas tú ya no te levantas vale venga cuando sale de las zonas con luz el enemigo tiene dificultad por haberte vale vale vamos a impulsarle a ver digo que hace bueno estoy viendo hay un caza que hace hay un caza tío tan tan exagerado ha sido la explosión ah vale no que es un una especie de monumento vale ok vale vamos para allá es decir que con este sistema de juego no he jugado nunca es la primera que juego mejor porque este no aguantará mucho pon en marcha la cámara espera dame un segundo que traigan a ese caballar este tipo vale mantener pulsado la cruceta y elegir puedes elegir letal como no letal a ver vale por letal está clarísimo esto esto si nos vieran a nosotros nos matarían seguro así que matar ahora fuera al cubierto vale venga yo ya voy a buena suerte venga 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 Fischer vamos 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 allá una farola por ahí venga venga vale pues aquí y aquí vamos vale hay dos saben morir de momento ya son dos vale tres cuatro vale por ahí veo uno con luces así que acá cinco de uno de los ecosistemas acá así que vamos por ahí vale se va a seguirme ahí si se va para allá empieza a estar por aquí vigilando vale aquí tenemos mejor visual dos dos cuatro aquí hay uno y ahí hay otros dos guau a ver si viene para acá parece que no viene para acá a ver a ver aquí como digo los pasos pero tienes que pensar mucho pero mucho vale vale este tío sigue para adelante así que ese no volverá para atrás ¿no? vale es que quiero ver a ver si ese a coño vale este tío guau de lujo tío así mucho mejor vale vale ese se queda ahí vale vale uff uff esto explota ¿no? sí hay un C4 y eso debería explotar creo que por aquí no es buena idea ir me parece parece que no es buena idea por ahí hay algún sitio para salir por ahí no la única forma es por aquí está un poco chungo vamos a volver para atrás vale venga vale vale venga vete por aquí vale 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 el otro se ha tenido que mover hacia allí ok el otro se ha tenido que mover a ver vale uff cuidado 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 uff uff parece que me ha visto ¿no? vale vale no me ha visto y si no me ha visto ha sido un milagro porque le ha faltado nada para verme le ha faltado nada tío pero nada vale por aquí en teoría es que fíjate cómo está esto tío aquí va a ser imposible avanzar ¿eh? por aquí vale uuuh 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 esto va a ser más chungo lo que yo pensaba tío uuuh menos mal menos mal vale por aquí puedo ir para allá sí es que hay que tener un cuidado que flipas uuuh uuuh madre mía colega uuuh uuuh estoy vamos yo creo que me tengo que mover cuando este tío se uuuh uuuh cuidado cuidado que nos descubren tío vale espera 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 espérate espérate espera espera vale tiene que ser cuando el tío esté corre 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 no 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 mierda hola tú que falso colega que falso chaval que cosa más falsa tío madre mía ese es el que tiene la granada no sé yo si cuando termine esta escenita no me van a venir no me van a venir todo de golpe ya veremos a ver ah vale y se acaba ahí bueno pues vale pues muy bien vale no sé cuánto llevo grabando pero como este es el prólogo me imagino que terminaré aquí y empezaremos con la primera misión ya en el capítulo 2 un atentado cada 7 días amenazas american con sucio con sumitión ponía con sumitión bueno ya sabéis el inglés que tengo yo vale splinter cell blacklist cuál es la situación el paladín 1 y el equipo de foreclone están listos pero no encontramos al señor fischer su amigo está muy grave busquen a victor coste y encontrarán a sangre ah el que no se ha cubierto cientos de muertos en guam una cuenta atrás para más atajos contra no el mundo pide respuestas señor fischer y yo no tengo ninguna foreclone debe encontrarlas pero no puede hacerlo sin un líder sea fuerte joder tío como está uno de los hombres de vick vendrá conmigo sin preguntas puede llevarse a charlicol y grimstonter fichó a uno de los mejores de la cia para ayudar en la misión isaac briggs isaac briggs grimm queda afuera grimm tampoco le quería a usted en esta misión lo siento sam pero no puede ser nadie trabaja mejor con usted que ella bienvenido a foreclone señor fischer bueno gracias hombre por esta bienvenida vale parece que vamos en en un avión en un avión ¿no? gráficamente es guapísimo o sea los rasgos de la cara se notan mazo las de las arrugas aquí de fischer los el contorno que tiene aquí como lo tengo yo además yo también tengo este contorno aquí la fisionomía lo que es la fisionomía se ve bastante bien está bastante bien definida va a ser un juego de hace un año bueno no quiero decir que hace un año los juegos tuviesen unos gráficos de los más malos que pueden haber pero de aquí a un año los juegos cambian mucho con respecto a gráficos todo en tiempo real esto es de lo que presumías la IME interfaz de misión estratégica hemos hecho cambios importantes desde el sistema preliminar de Charlie dejaré que él te lo cuente lo mejor es que puedes controlar todo desde aquí o desde tu ENSAT si estás sobre el terreno impresionante el... 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 el nuestro compañero el ENSAT no se despega de nosotros vamos ni con agua caliente bueno, bueno, bueno o sea que esto es nuestra por llamarlo así nuestra base de operaciones usar IME a ver vamos a darnos un paseíto por aquí así os enseño un poco el avión a ver cómo es hablar vale vale con este también puedo hablar un paseíto por aquí a ver vale este no puedo hablar con él ah, vale por aquí habla con tu hija usando esta línea telefonear a Sara vale o sea que por ahí supuestamente podemos hablar con nuestra hija vale estas son las camas ah, no, no, no esto es la enfermería, ¿no? sí, sí, sí esto es la enfermería vale y aquí ¿qué hay? ¿se puede meterse por aquí o qué? sí, pone a abrir así que nos podemos meter vale a ver qué hay aquí mmm aquí está nuestro helicóptero miradlo con las hélices desplegadas me puedo subir es coña vale vale vale, venga, ¿no? aquí no podemos correr ni nada de eso lo único que puedo hacer es caminar de un sitio a otro y ya está ah, por aquí se puede subir vale a ver vale no hay nada o sea que pues bajamos vamos ya como baja con qué con qué con qué ligereza vale el avión muy chulo de momento lo que estoy viendo es muy chulo por aquí se puede no, no tiene pinta por aquí tampoco fijaros qué guapo en el propio en el propio avión tener tu base de operaciones tío qué guapo está qué buena idea de recoger he visto algo de recoger ¿no? o ha sido cosa mía recoger datos mira y esto lista negra cero revisa el paladín para para encontrar datos de reconocimiento y desbloquear bocetos y material gráfico creado por el equipo de desarrollo de Splinter Cell Black Iris revisa el contenido después de cada misión de campaña y después de terminar todas las misiones de Isaac Briggs del 4E o de 4E vale ahora se ponen ahí con con el joder no me sale ahora con la máquina de hacer agujeros taladradora discurso de Cal 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 Acelerador de partículas Hospital libanés Silo Mina Duranio y Cámara del Virus sobre el terreno vale visores y accesorios con lo que guapo el del medio el del guapo el del guapo de hoy el del medio está muy guapo el trimotor trirotor trirotor o trirotor 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 he dicho trirotor y la pistola guau vaya pedazo de bicho SC4000 copeta rifle francotirador vale pues esto es lo que había en los datos por lo que veo bueno vamos a irnos a esta parte de aquí no por aquí no por aquí por aquí a ver si aquí hay algo vale veo unas escaleras me imagino que por ahí podremos subir una puerta joder joder ah vale todo controlado charly un segundo ay y se ve un cabezazo tío no hola Sam si bueno está casi todo solo tengo que dopar unos componentes y ver si mi solicitud de su maestro es del agrado de su majestad si necesitas ayuda dímelo vale mola un montón el taller podré mejorar y reparar casi todo el equipamiento oh que guapo que guapo tío o sea que podemos mejorar podemos mejorar el traje tío que guapo que guapo podemos mejorar misiones de charly o un jugador o cooperativo vamos a ver que hay aquí campaña espía y mercenario madre tío esto me recuerda a los a los a los pibes a los ay como se llama a los tíos estos blindados que iban en el Call of Duty Modern Warfare 2 y Modern Warfare 3 si no me equivoco wow que guapo si me recuerda muchísimo a ello que se conseguía por por rachas no sé ahora no me digáis cuántas cuántas rachas eran pero era una racha bastante importante creo que eran de 10 o 10 o 12 rachas vale a ver vale esto está bloqueado dispositivos wow el trirotor 72 mil dólares flipas granada flash granada frag granada incendiaria mina aturdidora mina de proximidad y carga explosiva lo que viene siendo un C4 de toda la vida visores pulso pulso sónico un rastro de pisadas imágenes de colores sonar ambiental alta frecuencia larga distancia óptica integrada no sé a lo mejor aquí me estoy flipando demasiado y en los anteriores juegos lo hay que es posible visores alfa traje operativo torso oh mira te da más sigilo protección y te quita sigilo wow ala que guapo tío guantes también wow como mola chaval pantalones creo que me va a gustar mucho no sé por qué creo que me va a gustar bastante este juego la cantidad de cosas que puedes comprar y de todo interesante oh mira hasta las luces se pueden cambiar que guapo tío ámbar azul fantasma guau qué guapo chaval pistolas si no recuerdo mal creo que que en los juegos antiguos se podrían se podían comprar armas si no recuerdo mal porque los juegos que he subido los subí ya hace un tiempo y creo que se podían comprar armas creo pero tampoco estoy seguro porque como digo hace un porrón que lo jugué bueno un porrón depende del juego que sea pero si lo jugué hace bastante tiempo y no lo recuerdo exactamente mercado negro arma alternativa mp7 guau la vector guau que recuerdo meter en estas armas tío o mp pp19 mp5 me acuerdo de la no sé si habréis jugado vosotros a un juego que era que era online y era gratuito jugarlo que se llamaba combat arms pues bueno estaba la pp90 o pp no pp90 no pp la pp20 o 90 como era es que no me acuerdo tampoco tío pp90 creo que era pp90 si 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 creo que era pp90 es que es que el diseño es el mismo las famas famas a bailar chistaco 416 fusil honey badger guau vaya pedazo de bicho no 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 g36 otra 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 que está en ese juego que os acabo de decir estaba sr25 m m1014 guau esta corpeta también me acuerdo de ella ojo esto vaya bicho chaval madre mía si no habéis visto la primera película de de los mercenarios verla porque hay una anécdota bueno una anécdota hay una escena mazo de guapa con esta arma flipante o sea flipante si no habéis visto la primera película de los mercenarios la tenéis que ver sobre todo por esa escena porque esa escena es bestial que tiene que tiene que ver esa arma que os acabo de decir vale esta es la K me imagino oh esta como se llamaba tío ah no me acuerdo la AK74U creo que es esta es el subfusil es la derivada de la AK47 joder colega esa se parece a la CR ¿no? o es cosa mía VSS wow vaya bicho chaval vaya pedazo de bicho arma especial pistola eléctrica oh ballesta y ballesta táctica wow que guapo chaval que cosa más guapa colega habla con Ana de las mejoras de la tripulación de paladín para desbloquear espacios en las dotaciones wow está guapísimo o sea guapísimo por eso digo que no sé por qué pero me da que este juego me va a gustar mucho vale esto no se puede mercenario wow esto vamos a los que jugáis a Call of Duty sabéis a lo que me refiero con este tío los blindados esos blindados que que aparecían que ibas con una con una metraladora ligera po 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 y y para matarte era súper difícil a no ser que te pegaran unas emtes o algo de eso wow muy guapo muy guapo me va a gustar muchísimo mucho buen trabajo Charlie gracias vale vamos a a ver qué hay por aquí bueno tío bueno bueno oh el traje personalizar equipo sí señor me imagino que aquí comprarán las partes y aquí me imagino que las podrás lo podrás personalizar si quieren más sigilo quieren más protección o o lo que sea vale aquí por lo que veo ya ni más esto no se puede ir por aquí tampoco vale pues vamos a ir a la puerta que había a la izquierda bueno según venía a la izquierda según venía esto es la derecha ahora mismo según estoy vale esto que es ajá esto es oh esto es esto es la cárcel tío esto es la cárcel flipas guau cuántos cuántos aparatitos tiene cuántas lucecitas un rollo de papel que no falte que no falte el rollo de papel vale ok pues vamos a salir de aquí y bueno vamos a dejar aquí el vídeo vamos a ver para finalizar el capítulo vamos a ver qué tenemos que hacer en la siguiente lo debería de poner por lo menos oh no lo único que no he oído ha sido aquí al mapa este ah digo no hay nadie ahí vamos aquí a ir al IME este oh el ensat transmisión de datos control de drones lo dicho me va a gustar mucho mucho me va a gustar vale ajustar el brillo ahí yo creo que está bien que ya sabéis que youtube oscurece mucho los vídeos vale o sea que por lo que veo aquí la siguiente misión es esta así que bueno espero que os haya gustado me están llamando al portero yo me despido aquí y nos vemos en el siguiente vídeo adiós